bueno claro que sí arrancamos la semana con todo como es de costumbre vamos a arrancar por la comunidad de twitter nuestros amigos tenemos a mac attack xrp que nos dice que fue juez federal permite que ripple interroga el ex director de la sec en la demanda de xrp vamos a ver la nota estamos acá en la nota de daily hodel que dice que el juez federal permite que xrp interroga al ex director de la sec en la demanda de xrp vamos a leer la nota la demanda de la comisión de bolsa de valores los estados unidos contra ripple está dando un nuevo giro está que el juez federal declara que ripple puede destituir al ex director de finanzas corporativas de la sec william hitman la sec trató previamente de impedir que ripple interrogar a hitman afirmando que la empresa con la sede en san francisco no tiene las circunstancias excepcionales necesarias para involucrar al ex director la sec acusa a ripple de vender sus xrp como un valor no registrado en junio del 2018 hitman pronunció un discurso en el que se manifestó su creencia de que bitcoin no es un valor y que las ofertas y ventas actuales de ethereum no son transacciones de valores en su respuesta formal a la sec ripple hace referencia a las declaraciones públicas de hitman en resumen no hubo un aviso justo al mercado de que las transacciones de xrp violaban la ley o que la sec luego afirmaría que el propio xrp es un contrato de inversión la falta de notificación justa a ripple y al mercado en general se agravó aún más cuando en junio del 2018 el entonces director de las finanzas corporativas del departamento dijo a los compradores de monedas virtuales que la agencia no consideraba que las monedas virtuales bitcoin u ethereum fueran valores y que podrían aparte de la recaudación de fondos que acompañó a la creación de ethereum y en cambio observó el estado actual de ether la jueza sarah netburn autorizado la deposición y la reprogramó para el 27 de julio después de posponerla para el 19 de julio la declaración se produce justo un día antes de la fecha límite el 28 de julio establecida por la senadora estadounidense elisabeth warren para que la sec proporcione respuestas sobre su autoridad para regular los intercambios de criptomonedas existentes y si los activos negociados en intercambios de criptomonedas garantizan un inversor adicional protección al consumidor bueno hasta acá llegamos con la nota como siempre saben link en la descripción para los que son nuevos siempre se deja los links porque si quieren releer o repasar o guardar las notas vamos a seguir por la comunidad de twitter tenemos a james rule xrp hold dior and don fomo que nos dice que xrp es una moneda digital convertible en otras palabras una medida de valor bueno vamos a ir derecho a la nota de esto a ver qué dice nota de final fits nos dice la perspectiva de un corredor sobre sec versus ripple realmente no nos importa si xrp es un valor o no bien vamos a ver qué dice la nota cuando se les pregunta cómo se desarrolla la demanda es difícil decir pero no está claro si los mercados les importa parece que sólo quieren que este caso se resuelva a medida que la demanda se acerca a uno de sus eventos clave la destitución del ex funcionario de finanzas corporativas de la sec william hitman nos dirigimos a la industria comercial para conocer sus opiniones sobre el asunto los diferentes grupos tienen diferentes perspectivas sobre el mismo tema para los reguladores se trata de hacer cumplir la ley para las empresas de blockchains se trata de la claridad regulatoria para los inversores se trata del precio activo para los intermediarios con el corredor se trata de poder ofrecer mejor experiencia comercial posible hablamos con natalia zarajoba directora de ventas de effects open para comprender primero cuán diferente se ha negociado el ex arpi desde la demanda hemos visto un fuerte aumento en el volumen de negociación relacionado con un aumento en la volatilidad hubo y todavía hay mucho interés tanto por parte de los inversores institucionales que buscan cubrir sus posiciones como los comerciantes minoristas dispuestos a beneficiarse de las fuertes movimientos del mercado effects open ofrece el comercio de las cfds de xrp y usd en un momento en el que ripple se encuentra en medio de una demanda con la sec lo que llevó a los intercambios descifrados los eeuu a restringir ese instrumento hasta nuevo aviso la demanda envió oleadas de volatilidad en los lugares de negociación lo que obviamente es bueno para los corredores sin embargo inmediatamente vimos restricciones provenientes de algunos de nuestros el pi intercambios que eliminan el ex arpi y por lo tanto tenemos que ajustar nuestro riesgo en consecuencia afortunadamente pudimos mantener precios ajustados principalmente debido a nuestra tecnología que permite a todos los participantes del mercado actuar como creadores de precios y así asegurar buen nivel de liquidez dijo la señora sacar ova ex arpi es una moneda digital convertible con otras palabras una medida de valor el ejecutivo effects open luego explicó cuánto impacto tiene la demanda de la sec versus ripple en todo el ecosistema criptográfico ya que sienta un precedente para otras demandas potenciales contra otras criptomonedas este caso también puede ayudar a llenar el vacío regulatorio que está presente en el espacio criptográfico y proporcionar orientación a los desarrolladores criptográficos sobre cómo lanzar criptomonedas sin activar las leyes de valores es ex arpi una seguridad como corredor que ofrece operaciones con cfds podemos decir que realmente no nos importa si ex arpi es o no un valor explicó primero sólo para luego aclarar que ripple apps actualmente ya está cumpliendo con la ley de divisas de los eeuu ex arpi es una moneda digital convertible en otras palabras una medida de valor esto se estableció en el año 2015 cuando ripple apps y el departamento de justicia llegaron a un acuerdo que obligó a ripple a cumplir con las leyes de divisas de los eeuu en lugar de las leyes de valores natalia sacar ova luego dijo que los titulares de x arpi no se benefician directamente del desempeño de ripple apps y que el valor del mercado de x arpi no se correlaciona directamente con la rentabilidad de ripple apps bueno vamos a dejar la nota hasta acá vemos que no son valores no son acciones definitivamente o sea todos sabemos que es una moneda esto no le queda mucho está muy tirado de los pelos todavía la demanda pero bueno vamos a esperar a fin de mes vamos a tener la declaración del señor hinman y vamos a ver cómo sigue el juicio adelante por ahora hasta fin de mes vamos a seguir con este tema bueno vamos a seguir por la comunidad de twitter tenemos a github que nos dice lea la parte 2 de los conceptos erróneos comunes de x arpi y conviértase en el cripto no it all vamos a ver porque acá nos desazna un poco de es ripple ripple x y ripple net vamos a leer bueno estamos en que a punto net que nos dice acerca de ripple ripple x y ripple net vamos a ver un poco que dice hablamos sobre x arpi y otros conceptos relacionados en nuestro blog anterior esta vez hablaremos de la entidad del ecosistema del x arpi el que a menudo se equiparan erróneamente con x arpi como moneda y el x arpi ledger como red descentralizada no existe tal cosa como saber demasiado sobre un tema ripple es una empresa con sede en san francisco que fue fundada en el año 2012 ripple labs inc es una empresa de tecnología que desarrolla soluciones financieras descentralizadas la compañía brinda a empresas acceso a soluciones blockchain en el x arpi ledger y su activo nativo x arpi la historia de la compañía está estrechamente relacionada con la historia del x arpi ledger que se fundó en 2012 sus orígenes se remontan al 2004 y a un hombre llamado ryan fugger el protocolo fue creado por david schwartz jeff mccaleb y artur brito más tarde chris larsen señó el grupo y comenzó una empresa llamada primero new coin renombrada como open coin y finalmente renombrada como ripple un error común es que ripple posee opera y controla el x arpi ledger esto no es cierto aunque la compañía todavía posee una gran parte de los x arpi existente para estabilizar la red y mejorar la confianza la compañía puso la mayor parte de sus x arpi en custodia una función nativa del x arpi él en 2017 el desarrollo del x arpi ledger se ha confiado a la comunidad y ahora está encabezada por ripple x x arpi el punto org la fundación x arpi él y varios desarrolladores individuales cualquiera puede proponer una enmienda a la red que debe ser aprobada por su super mayoría de los validadores de la red lo que hablamos en la parte 1 de este blog ripple es una empresa que trabaja para brindar soluciones comerciales en el x arpi a instituciones financieras su objetivo es aprovechar el poder del blog en crear un sistema financiero más inclusivo e impulsar las finanzas globales a una era del internet de valor un mundo donde el dinero se mueve como lo hace la información de hoy bueno vemos acá abajo una publicidad de ripple que dice soluciones de pagos globales procesamientos instantáneos de ripple descubre por qué cientos de instituciones financieras eligen ripple para brindar una mejor experiencia de pagos internacionales sus clientes en tiempo real bueno seguimos por abajo que tenemos ripple x que dice que es una plataforma abierta a dinero que permite incorporar pagos en aplicaciones a través del x arpi ledger y otros protocolos como el inter ledger pay spring web monetization etcétera las herramientas y la información proporcionada por ripple x se utiliza para promover el progreso del internet de valor ripple x es una extensión de ripple y presenta la iniciativa de ripple para crear una plataforma de desarrollo abierta por dinero ripple x es compatible con las tecnologías centrales que impulsan las soluciones de ripple para empresas bueno vemos acá abajo captura de la página de ripple que dice ripple x la plataforma abierta para el dinero ripple x es una plataforma abierta para el dinero que permite a los desarrolladores empresarios incorporar pagos en sus aplicaciones a través del x arpi ledger vamos a ver un poco qué es el ripple net ripple net es una solución comercial de ripple que ofrece conexiones a cientos de instituciones financieras como bancos y empresas de servicios monetarios en todo el mundo utiliza el x arpi el y x arpi para ayudar a mover dinero en todo el mundo la liquidez bajo demanda el odl se utiliza para obtener liquidez durante las transacciones transfronterizas como una alternativa a los sistemas tradicionales x arpi su tecnología están siendo utilizados por un número cada vez mayor de otras empresas y desarrolladores vamos a ver un poquito el ecosistema el ecosistema de x arpi el a menudo se combina con ripple pero este no es el caso muchas empresas están utilizando el x arpi el para crear casos de uso únicos como sabe que irá ha sido la puerta de enlace del x arpi el desde 2015 y ofrece rieles dentro y fuera de varios tipos de activos para el x arpi el la mayoría de los intercambios globales ofrece una forma de interactuar con el x arpi el x arpi el que sigue siendo uno de los activos más seguros baratos y rápidos para transferir valor de un lugar a otro hoy utiliza x arpi en micropagos para monetizar la web de manera justa soligenic está utilizando el x arpi el para tokenizar activos en la cadena player utilizará el x arpi de diversas formas incluida la distribución inicial y defi finalmente xarplotter bitthomp y xrpscan están agregando su parte a la seguridad y transparencia de la red también puede navegar por la red utilizando el explorador github xrpl bueno vamos a terminar con la conclusión que dice la descentralización y la disrupción son palabras de moda comunes en la comunidad criptográfica ripple ha sido criticado por su enfoque de los problemas descritos en el documento técnico seminal de bitcoin de satoshi nakamoto hay una lucha constante entre descentralización y descentralización y parece que ninguna prevalecerá en esta lucha al trabajar con instituciones y regulaciones para fabricar productos que utilizan sistemas descentralizados ripple está allanando el camino para que las criptomonedas se conviertan en la corriente principal bueno dejamos hasta acá la nota vemos cómo x arpi sigue creciendo ripple la empresa cada vez más socios cada vez más grande cada vez más utilidad más servicios tenemos a greg kit que nos dice sin la práctica ética del aviso justo de la prueba de joroway es reemplazada por la prueba de tony soprano la infame declaración de jay clayton es decir si es una garantía la regulamos y luego no hacerlo o dar aviso justo por años vamos a ver la nota bueno tenemos nota de forbes de rosalind lighton que nos dice la farsa del aviso justo de la sec protagonizada por william hillman veamos qué dice la nota cubrir la acción de ejecución mal concebida de la comisión de bolsas y valores de los estados unidos la sec contra ripple apps nunca se ha aburrido y la semana pasada ofreció otro desarrollo en el caso cuando la agencia acusó a la compañía de software con sede en san francisco de siete años de transacciones de valores no registradas por su distribución de la moneda digital xrp sin saberlo abrió la puerta para reemplazar la anticuada prueba de hallway de la sec para definir valores además parece que el juez está de acuerdo con que el argumento de la defensa de que la sec no proporciona una notificación justa ripple o cualquier participante del mercado de que xrp era en opinión de la agencia un valor desde el año 2013 a lo largo de la fase previa al juicio del caso el equipo legal de ripple ha demostrado que la sec denegó un aviso justo no solo a xrp sino también a las criptomonedas en general cuando ripple presentó la intención de presentar una defensa de notificación justa la sec lanzó una serie de presentaciones desesperadas para detener a ripple sabiendo que si se permite esa defensa el caso de juicio contra ripple estará muerto a su llegada la clave de la estrategia es la destitución del ex director de finanzas corporativas de la sec william hillman que la jueza magistrada sana netberg ordenó ahora anulando la sec esto es crucial porque hillman pronunció un discurso infame en junio del 2018 que todavía aparece en el sitio web de la sec declarando que el token digital ether de ethereum no es un valor a pesar de haber sido lanzado en una oferta inicial de monedas una ico en el año 2014 la sec no el discurso diciendo que reflejaba solo una opinión personal de hillman y no era una guía del mercado bueno vamos a dejar esta nota hasta acá si es larga para los que quieran terminar de leerla pero porque tenemos más del caso y así hacemos a tiempo con el capítulo del día vamos a seguir por la comunidad de twitter tenemos a nuestro amigo ant1 que dice ripple se refiere a la declaración de la comisión de la sec sobre vamos a ver porque de esto tenemos una nota bueno baincrypto.com dice ripple se refiere a la declaración de los comisionados de la sec sobre el cronograma de monedas para la desestimación del caso veamos un poco abajo que dice la nota los abogados que representan a la ripple labs enviaron una carta al juez que preside su demanda ante la sec generando los comentarios hechos por dos comisionados de la sec en otro caso ripple ha disparado otra salva en la demanda contra la comisión de bolsas de valores de los eeuu esta vez citando los propios comentarios de los comisionados de la sec en un intento por desestimar el caso en una carta enviada a la jueza analiza torres el abogado ripple dijo que había una autoridad adicional para desestimar el caso contra el director ejecutivo de ripple garling house el presidente larsen la carta se refiere a los comentarios hechos recientemente por los comisionados de la sec ester pierce y el roisman en una acción resuelta contra coin shuttle ese caso estaba relacionado con violaciones de valores coin shuttle en un sitio web que publicaba ofertas de tokens y era utilizado por ciudadanos de los eeuu específicamente pierce y roisman señalaron la falta de explicación de la sec estos activos digitales proporcionados por coin shuttle eran valores una omisión que es sintomática a nuestra renuncia a brindar orientación adicional sobre la determinación de un token se vende como parte de oferta de valores o que tokens son valores los abogados ripple argumentan que esta incertidumbre para determinar qué activos podrían clasificarse como valores tuvo relevancia para la demanda los comisionados declararon que existe una falta dedicada de claridad para los participantes de mercado con respecto a la aplicación de la ley de valores o los activos digitales la declaración de los comisionados sobre el tema cubre muchos más puntos sobre la regulación pero el consejo se centró en el punto antes mencionado sobre la incertidumbre en cambio dicen que las guías regulatorias claras son un enfoque mejor que el enfoque de pistas por aplicación que ha adoptado hasta ahora el consejo también pidió que el reclamo de la sec probara que los acusados sabían o ignoraban imprudentemente que la venta de xrp requería registro y que las transacciones eran incorrectas la carta concluye diciendo que la sec ha fallado dos veces en probar que existió este conocimiento o imprudencia donde está el caso de ripple el caso de ripple con la sec ha sido uno de los casos más extendidos de montaña rusa y alto perfil en la industria la compañía está definiendo resueltamente su posición de inocencia y ha pedido a la sec una y otra vez que presente pruebas que respaldan claramente las irregularidades bueno vamos a dejar esta nota hasta acá vamos a seguir porque tenemos más de el juicio vamos a seguir con mac attack xrp que nos dice actualización de la demanda de xrp el regalo de los comisionados de la sec a ripple podría tener este efecto vamos a ver la nota bueno estamos en amd cripto que dice el regalo de los comisionados de la sec a ripple podría tener este efecto vamos a leer la comisión de bolsas y valores de los estados unidos detuvo a ripple y sus ejecutivos por supuestamente recaudar fondos a través de la venta de valores no registrados en diciembre ahora si bien la demanda de entonces ha sido muy reñida muchos creen que ripple ha tenido la ventaja por los últimos meses especialmente porque la firma ha ganado bastantes emociones durante este periodo lo que es el último desarrollo en el mismo los acusados individuales garling house y larsen han utilizado las recientes observaciones realizadas por los comisionados de la sec hester pierce y ella roisman para reiterar una vieja defensa con su última presentación según él mismo la declaración pública respalda además la moción de los demandados individuales para desestimar por no alegar adecuadamente que supuestamente ayudaron e incitaron a la oferta o venta de valores no registrados de ripple las observaciones antes mencionadas se refieren a que los reguladores comentaron sobre la incertidumbre regulatoria en el contexto de las acciones de la sec en el caso de coin shuttle en el mismo la sec multó a coin shuttle mientras que su empresa matriz blotix recibió una multa de casi 200 mil dólares por promover ofertas iniciales de monedas ico y la compañía también recibió fondos de la emisión de tokens en su declaración pública los comisionados de la sec pierce y roisman habían observado que la única certeza que vemos es que las personas tienen preguntas sobre cómo cumplir con las leyes y regulaciones aplicables los comisionados también señalaron la gran cantidad de factores y la ausencia de un recorte de ponderación en contra de la claridad que la guía tenía la intención de ofrecer y agregaron que la aplicación de regla a una oferta de tokens completamente diferente no necesariamente produce respuestas claras finalmente el dúo también señaló la falta de idea de claridad en torno a la aplicación de la ley de valores y agregó que la prueba de hallway tampoco es muy clara dada la posición asumida por los dos comisionados de la sec no sorprende que haya un optimismo genuino en torno a la defensa legal de ripple bueno nota hasta acá vemos cómo se sigue cayendo la demanda no nos falta mucho tuve un vamos a seguir con comunidad de twitter tenemos como siempre a nuestro amigo maidexu para terminar el día de hoy que nos cuenta en mi opinión la carta de cripto man ya le tiró el caso a la sec lo que hagan en adelante es un control de daños lo que venimos anticipando desde abril veamos la nota de esto bueno nota de amd cripto que dice actualización de la demanda de xrp ripple sec finalmente llegan a un entendimiento pero porque vamos a leer la nota triple labs y la comisión de bolsa valores de los eeuu han llegado a un entendimiento en lo que respecta a la próxima declaración de hitman las dos partes están hoy en las noticias después de un acuerdo de posponer el testimonio del ex ejecutivo después de hacer un progreso sustancial en la reducción y resolución de los problemas de privilegio anteriormente el tribunal había ofrecido a las partes tiempo hasta el lunes por la noche para llegar a un entendimiento y según las últimas presentaciones se alcanzó un consenso sobre el alcance de la declaración de hitman lo mismo se llevará a cabo ahora el 27 de julio según la carta mencionada las partes han logrado avances significativos en la discusión sobre las reclamaciones y objeciones de privilegio que pueden aplicar al testimonio de hitman añadió hemos llegado a un entendimiento que refleja un compromiso de todas las partes en virtud del cual los demandados pueden examinar al señor hitman sobre varios temas sin provocar una objeción de privilegio por parte de la sec sobre la base de nuestras discusiones las partes no creen actualmente que sea necesario buscar la asistencia de la corte ante la declaración del señor hitman bueno vamos a dejar la nota hasta acá como siempre bueno como de costumbre vamos a arrancar por nuestros amigos de la comunidad de twitter tenemos a un campo de juego nivelado que sería a level playing field los que no saben qué es eso búsquenlo porque es muy interesante actualización de la demanda de ripple el acuerdo es inevitable vamos a ver la nota de esto nota de investing puntocom que dice actualización de la demanda de ripple es el acuerdo inevitable leamos un poco de la nota ripple se encuentra en medio de una demanda con la sec que afirma que los tokens xrp deben considerarse un valor la jueza sarah netman acordó destituir al ex director de la división de finanzas corporativas de la sec william hitman hitman afirmó en 2018 que ethereum y bitcoin no son valores debido a su naturaleza descentralizada la sec a través de jake clayton presentó el caso contra ripple un día antes de dejar el cargo ripple ha sido criticada con una demanda que pone en foco a toda la cripto espera el retraso regulatorio se ha hecho cada vez más evidente a medida que bitcoin y otras criptomonedas se acercan cada vez más a la audiencia masiva la sec presentó una demanda contra ripple en diciembre del 2020 alegando que la compañía vendió valores no registrados en los estados unidos mientras que ethereum y otros criptos no son valores debido a su naturaleza descentralizada ripple sostiene la pistola humiante según el abogado de ripple james fillan la compañía busca destituir al ex empleado de la sec que dejaron la sec en los últimos meses mientras la sec presentó una moción para anular después de objetar la deposición la jueza sarah netburn ha ordenado la deposición de william hitman ex director de la división de finanzas corporativas william hitman la sec argumentó que la deposición de hitman creía un precedente al destituir a otras capas de unirse a puestos de funcionarios públicos sin embargo netburn argumentó que esto no es un caso de ejecución de la sec común y corriente y destacó que la declaración de hitman abrirá las compuertas para todos los funcionarios gubernamentales que han hablado sobre valores o cripto tanto la sec como ripple presentaron una solicitud para resolver sus diferencias y eligieron permitir que la jueza sarah netburn decida la deposición de hitman estaba inicialmente programada para el 19 de julio sin embargo su declaración se pospuso hasta que se aclare el alcance del testimonio de ambas partes por otra parte xrp se ha eliminado de la lista de todos los principales intercambios ya que temen ser responsables de incluir un valor no registrado una victoria durante la deposición no significa ganar todo el caso sino más bien una batalla el precio de ripple ha caído un 70 por ciento desde su máximo anual de casi dos dólares hitman la salida de ripple durante una cumbre de todos los mercados de yahoo finance en el año 2018 william hitman entonces ex director de la división de finanzas corporativas de la sec declaró que terium no garantiza que se lo considere un valor además afirmó que la naturaleza descentralizada de terium es la razón para no considerar el token como un reclamo de seguridad bueno vamos a dejar esta nota hasta acá vamos a seguir por la comunidad de twitter como siempre link en la descripción bueno tenemos a lord vendetta el señor vendetta que dice que es hora de que eeuu cree una prueba de ripple para las criptos vamos a ver la nota de esto bueno estamos en cointelegraph y dice que es hora de que eeuu cree la prueba de ripple para cripto el enfoque de la sec hacia las criptomonedas debe modificarse para articular más claramente como las leyes de valores deben aplicarse a los activos digitales le damos la nota la mayoría de los entusiastas de las criptomonedas están menos que satisfechos con el enfoque anterior de la comisión de bolsas y valores de los estados unidos sobre las criptomonedas esto no se debe a que las empresas legítimas se opongan a la regulación sino a la amplitud complejidad e incertidumbre asociada con el régimen regulatorio actual incluso en el contexto de descontento general pocas acciones de la sec han generado tantas críticas generalizadas como la denuncia del 22 de diciembre del 2020 que inició una acción civil de ejecución contra ripple apps y dos de sus ejecutivos no todos se opusieron a la acción por ejemplo coin center un grupo de investigación y defensa sin fines de lucro pero cripto se negó a argumentar en contra de la idea de que xrp es una seguridad en mi opinión experta anterior sugerí que el caso era consistente con la iniciativa de ejecución anterior de la sec y la prueba de contrato de inversión de hallway simplemente conocida como la prueba de hallway que la sec ha utilizado durante tanto tiempo para determinar cuando los activos criptográficos son valores por otro lado hay muchas voces que condenan el caso de la sec esto incluye quejas de ex funcionarios de la sec mark powers en la actualidad comisionada de la sec hester pierce y una demanda pendiente que argumenta que el token xrp de ripple no es un valor en el que miles de titulares de xrp han intentado participar el proyecto de transparencia regulatoria un grupo no partidista sin fines de lucro asociado con la sociedad federalista patricionó un telefórum el 24 de julio titulado sec versus ripple labs criptomonedas y la regulación por aplicación con una preinscripción de más de 500 miembros del público el público estaba abrumadoramente descontento y no impresionado con la acción de la sec contra ripple y su token xrp esta insatisfacción general con el caso de ripple a menudo denigrado como regulación por aplicación ha llevado algunos a pedir el desarrollo por una prueba de ripple para articular más claramente como la ley de valores debería aplicarse a los criptoactivos quien pide una prueba de ripple la etiqueta de una prueba de ripple podría haberse utilizado por primera vez en una publicación engañosa el 22 de diciembre del 2020 que afirma falsamente que la sec estaba abandonando la prueba de hallway a favor de un enfoque que según los informes requería nuevas empresas operaran durante ocho años para ver y lo que están haciendo viola la ley de valores sin embargo comentaristas más reflexivos se han unido a la convocatoria de una prueba de ripple para evitar que las empresas operen durante ocho años sin saber si podrían ser llamadas a los tribunales por haber infringido la ley de valores de los eeuu el 18 de mayo rosalyn lighton colaboradora principal escritora de políticas de tecnología muy respetada de forbes pidió públicamente una prueba de ripple para detener la extralimitación de la sec en las criptomonedas parte de la extralimitación que identificó fue la afirmación de la sec que podría iniciar una acción que se remonta a la venta que comenzaron hace más de siete años lo que podría conducir a una multa de miles de millones de dólares la respuesta de lighton fue que esos siete años tienen un amplio historial público de rechazo por parte de la sec para proporcionar claridad sobre xrp señaló de manera convincente que durante esos años la sec se negó a anunciar cómo pretendía tratar el token xrp de ripple bueno vamos a dejar la nota hasta acá como siempre insistimos viene la demanda muy tirada realmente de los pelos vamos a seguir por la comunidad de twitter tenemos a xrp ronin que nos dice los miembros de la sec están reforzando la defensa de ripple en la demanda vamos a ver qué dice la nota una nota del día de forecast que dice los comisionados de la sec están reforzando la defensa de ripple en la demanda de xrp ripple apps con sede en san francisco ha pedido al tribunal que tenga en cuenta los comentarios recientes de los miembros de la comisión de bolsas y valores hester pierce y el roisman sobre la falta de claridad regulatoria de las criptomonedas en un esfuerzo por bloquear el intento de la agencia de descartar la defensa de notificación justa de ripple según una nueva presentación legal hechos rápidos en una carta a la jueza del tribunal del distrito de los estados unidos analiza torres el abogado defensor de ripple michael kellogg se refirió a una declaración del 14 de julio de los comisionados de la sec iris y roisman sobre la acción de la ejecución de la sec y el acuerdo con blotix una compañía con sede en el reino unido que operaba la alguna vez popular criptografía como el sitio web con ya del que publicó la oferta inicial de monedas la sec acusó anteriormente a blotix de promocionar y la mente valores de activos digitales en una declaración conjunta los comisionados de la sec expresaron su decepción por el acuerdo de la sec con con ya del no explicó que activos digitales proporcionados por con ya del eran valores una omisión que es sintomática de nuestra renuncia a brindar orientación adicional sobre cómo determinar si un token está siendo vendido como parte de una oferta de valor o qué tokens son valores citando su declaración kellogg dijo que los comentarios de los comisionados dejaron aún más claro que durante el tiempo relevante de este caso los miembros del público no tuvieron una notificación justa de lo que requiere la ley los comisionados pierce y roisman han explicado con franqueza que existía una falta decidida de claridad para los participantes del mercado en torno a la aplicación de la ley de valores a los activos digitales y su negociación en la aplicación de la prueba de howe a tales activos no es muy clara agregó kellogg la única certeza que ven es que las personas tienen preguntas sobre cómo cumplir con la ley y regulaciones aplicables bueno hasta acá llegamos con las noticias de hoy vamos a dejar como siempre link en la descripción bueno ya saben comunidad empezamos por comunidad de twitter nuestros amigos de la comunidad a ver qué dice tenemos a dinámica digital que dice visa para adquirir el cliente ripple currency cloud veamos por qué esto tenemos la nota bueno nota del día de youtube y que dice visa para adquirir el cliente de ripple currency cloud juri molchan dice que el gigante de pagos visa comprará el cliente de ripper currency cloud que mejora los pagos transfronterizos para bancos y vintage visa para adquirir un miembro de ripple net currency cloud proporciona soluciones de vanguardia para ayudar a los bancos y empresas de tecnologías financieras a realizar pagos transfronterizos sin problema tiene más de 500 clientes en el ámbito de la banca y vintage y opera en más de 180 países las dos empresas ya han estado trabajando en sociedad y visa valora currency cloud en la firolera de 700 millones de libras esterlinas que equivale a 960 millones de dólares además visa ya posee una cantidad sustancial del capital social de las firmas vintage como visa planea beneficiarse de la adquisición el gigante de pagos visa tiene la intención de beneficiarse de esta adquisición utilizando currency cloud para extender las soluciones vintage mejoradas y llegar a numerosos socios nuevos y permitir nuevos casos de uso y flujo de pagos colin ostrovsky tesorera global de visa declaró la adquisición de currency cloud es otro ejemplo de la ejecución de visa en nuestra red de estrategias de redes para facilitar el movimiento global de dinero bueno dejamos la nota hasta acá como siempre link en la descripción para los que son nuevos siempre se dejarán los links de la descripción vamos a seguir por la comunidad de twitter tenemos a rob y que dice tienes razón hombre soy un idiota la sec dice que la venta de xrp equivaleó a la oferta de valores no registrados vamos a ver la nota de esto una nota de coingeek que dice ripple accidentalmente hace un buen punto en la defensa de la sec porque esterium no es también un valor no registrado en enero ripple presentó su defensa contra la demanda de la comisión de bolsas y valores de los eeuu contra la compañía por su oferta de xrp que según la sec equivalía a la oferta de valores no registrados basados en la prueba legal para determinar si algo es un valor o no highway la sec tiene un caso sin embargo al presentar su defensa ripple hizo un excelente punto digno de discusión aunque sin querer porque la sec debería considerar a xrp como un valor cuando empresas como vtc y f han permanecido libres del escrutinio de la sec de alguna manera la respuesta es sencilla debería sin embargo la pregunta de por qué no lo ha hecho es algo más complicada una breve historia de la sec versus ripple bueno la historia ya la vimos así que vamos a dejar la nota hasta acá vemos que sigue el tiré afloje hasta la semana que viene la verdad que no vamos a tener novedades de esto así que vamos a esperar cómo sigue el caso hasta el 27 vamos a seguir por la comunidad de twitter bueno tenemos un tweet de frijoles criptográficos que sería cripto beans que dice todo el mundo lo sabe excepto la sec que muestra su incompetencia una prueba de ripple en la sec veamos la nota bueno tenemos nota del día de forbes que dice hace una prueba de ripple en la sec rosalyn lighton vamos a ver un poco que dice la nota en un evento reciente los académicos de políticas descifrados discutieron la demanda de la comisión de seguridad e intercambio contra la empresa de tecnología financiera ripple y como el caso equivalía a la regulación por aplicación sugieren que la decisión abrupta fue un intento de la sec de eludir al congreso en el paso del procedimiento necesario para aclarar la autoridad de la sec en el estatuto la abrupta determinación después de siete años de que el protocolo de pagos xrp de ripple el libro mayor distribuido no es una moneda sino un valor ha provocado que muchos intercambios de divisas eliminarán xrp y los titulares de xrp hayan perdido miles de millones de dólares en valor no es la primera vez que una agencia reguladora se extralimita en su autoridad causando daño generalizado a los mercados innovadores y consumidores la sec certificó su acción bajo la llamada prueba de hallway que proviene de un caso de la corte suprema de 1946 que define el significado de un contrato de inversión dentro de la ley de valores de 1933 es cierto que es vago la prueba de hallway define los valores como contratos invertidos que dependen de los esfuerzos de otro los académicos sugieren que la propia sec necesita una prueba de ripple un conjunto de pautas claras transparentes y objetivas sobre si un activo como la criptomoneda es un valor se requieren dos criterios explícitos john berlow del competitive enterprise institute sugiere dos requisitos mínimos para determinar si un activo digital es un valor una promesa explícita de propiedad o participación de los ingresos o ganancias de la empresa y b una promesa explícita de retorno de la inversión verdad sugiere que estas dos divulgaciones son necesarias para distinguir la inversión en criptomonedas del mundo más amplio de inversión en que la sec no tiene jurisdicción a pesar de que los proveedores propongan el valor de inversión en arte libros de historietas figuras de acción automóviles y otros artículos de colección en particular esta determinación debe ser definida en el estatuto por el congreso no sea que la sec continúe trabajando independientemente en un ámbito regulatorio en constante expansión como se ve actualmente en los tokens no fungibles nft fraccionados utilizados para la distribución de arte digital perlau señala que los estatutos de fraude estatales y federales ya abarcan las criptomonedas y que estas leyes podrían aclararse aún más para asignar la jurisdicción a las criptomonedas a una agencia específica sin embargo si los activos no transmiten la propiedad o el retorno de inversión promedio no deberían estar sujetos a la regulación en particular el marco sarvans oxley ya limita la oportunidad para los inversores y empresarios legítimos en el campo verlau describe estos problemas en criptocurrency and limitless power grab de la sec bueno vamos a dejar la nota hasta acá bueno como ya saben costumbre de el canal arrancamos por la comunidad de twitter nuestros amigos de twitter no era para menos el señor maydexu que siempre nos trae muy buenas noticias hoy nos cuenta qué diablos está pasando en la sec de clayton es hora de algunas respuestas vamos a ver la noticia de esto bueno nota de sic alfa dice qué diablos está pasando en la sec de clayton es hora de algunas respuestas resumen el ex presidente de la comisión de bolsas y valores de los estados unidos la sec jay clayton detuvo la innovación de criptomonedas y la cadena de bloques de eeuu durante su mandato clayton está vinculado a simpson thatcher una empresa con vínculos comprobados con el partido comunista chino no es hora que alguien conecte los puntos mientras estaba al frente de la comisión de bolsas y valores de los estados unidos la sec el ex presidente jay clayton hizo un desastre en la economía digital las acciones de clayton en el cargo resultaron en el estancamiento de la innovación de la cadena de bloques y las criptomonedas de los estados unidos lo que frenó una industria floreciente y permitió que china se adelantará el dinero digital llegó para quedarse y en lugar de hacer esfuerzos para proporcionar que la liga de estructura para el futuro de la innovación hecha en eeuu en este espacio la sec de clayton mantuvo a todos adivinando las reglas mientras seleccionaba claramente ganadores y perdedores entre las monedas más grandes pero y si el enfoque de clayton fue intencional qué pasaría si las demandas los cambios bruscos e incertidumbres no fueron falta de conocimiento o recursos sino por una estrategia bien pensada para promover sus intereses financieros afortunadamente para nosotros clayton y sus ayudantes dejaron un rastro de hecho que puede brindar una oportunidad para corregir el rumbo de las políticas de cifrado de eeuu así como la responsabilidad si se produjeron irregularidades el 22 de diciembre clayton reiteró una demanda de última hora contra el innovador criptográfico ripple apps el anuncio de esta demanda se produjo sólo 12 horas antes de que clayton renunciara a la sec al igual que con otras administraciones clayton puede haber esperado a presentar la demanda y marcharse para no volver a saber nada de eso pero su decisión de demandar a los laboratorios de ripple conmovió a toda la comunidad criptográfica y después de una mirada más cercana parece que clayton nos dejó pistas que apuntan a una historia más grande que apesta a autocomprobación posiblemente incluso a corrupción incluso antes de ser confirmado en la publicación en 2017 clayton había sido etiquetado con el presidente de la sec con más conflictos financieros de la historia la acusación no es igual a culpa pero los hechos hicieron que la etiqueta se quedara pegada en 2014 clayton entonces socio de la firma de wall street sullivan cromwell y william himman entonces socio de simpson thatcher ayudaron al gigante tecnológico chino alibaba a entrar a la bolsa de nueva york el nice esto ayudó a una empresa con vínculos probados con el partido comunista chino a posicionarse mejor con la aplicación de pagos digitales líder en el mundo alipay durante años la industria de la criptografía de los estados unidos ha estado tratando de interrumpir ese espacio de pagos digitales el principal de ellos ha sido ripple el libro mayor distribuido de xrp que ripple usa para sus soluciones de pagos digitales acababa de debutar un año antes de que clayton y hitman ayudaran a diseñar el debut en el mercado de alibaba los aparentes conflictos de hitman comenzaron con alibaba y se extendieron a lo largo de su mandato en la sec donde fue el delegado elegido por clayton para la división de finanzas de corporaciones hitman renunció a simpson thatcher pero aún le pagaron más de 15 millones mientras se desempeñaba como alto funcionario de la sec da la casualidad que simpson thatcher también es compatible con la criptomoneda ethereum como miembro de la junta ethereum enterprise aliens no puedo evitar preguntar fue sólo una coincidencia que mientras estaba en la sec en el 2018 hitman declaró públicamente que ethereum no era un valor y envió el precio del token en un cohete salvaje a la luna donde permanece hoy tenía 15 millones de razones para hacer esos comentarios preparados que siguen siendo una comunicación oficial en el sitio web de la sec hasta el día de hoy una cosa está clara hitman tenía un interés financiero personal en las acciones que tomó en la sec bueno 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 vemos como a poco esto se está empezando a desarmar no le queda mucho tiempo vamos a esperar la semana que viene declaración de hitman esto se está poniendo muy picante vemos que tanto clayton como hitman tenían muchos intereses personales vamos a dejar la nota hasta acá como siempre el link en la descripción terminan de darla los que realmente estén interesados vamos a seguir por la comunidad de twitter bueno tenemos un tweet de bondcrit xrpi que nos dice 110 millones de xrpi transferidos por ripple y las principales plataformas asiáticas veamos la nota nota de el día de youtube de 110 millones de xrpi transferidos por ripple a las principales plataformas de cifrado asiáticas nuestro amigo yuri molchan ripple y dos importantes intercambios digitales asiáticos han transferido 110 millones de tokens xrpi vamos a ver la nota de esto según lo informado por el rastreador de blockchain whale alert durante las últimas 16 horas en el proveedor de tecnología de contabilidad distribuida de ripple y dos intercambios de cifrado más grandes han intercambiado la asombrosa cantidad de 110 millones de monedas xrpi la mitad de esa cantidad fue movida por el gigante ripple dlt 110 millones de xrpi transferidos por ripple binance y wobi según los tweets publicados por la firma de seguimiento de crypto whale alert ripple el intercambio más grande de china wobi y binance han movido 110 millones de xrpi en dos transacciones eso es equivalente a 65 millones en fiat wobi ha transferido 50 millones de xrpi a binance en una transacción anterior ripple movió 60 millones a su billetera rl18-bn esta dirección generalmente se usa para enviar xrpi fuera de ripple a intercambios de cifrado instituciones financieras y bancos que trabajan en asociación con ripple y también carteras en custodia bueno vamos a dejar como siempre nota hasta acá link en la descripción vamos a seguir por la comunidad de twitter tenemos a holo que nos dice hace una prueba de ondulación de la sec vamos a ver la nota de esto tenemos nota de forbes el día de hoy rosselin lighton hace una prueba de ondulación de la sec veamos que dice la nota en un evento reciente de los académicos de la política de cifrados discutieron la demanda de la comisión de seguridad intercambio contra la empresa de tecnología financiera ripple y como el caso equivalía a regulación por aplicación sugieren que la decisión abrupta fue un intento de la sec deludir al congreso en el paso del procedimiento necesario para aclarar la autoridad de la sec en el estatuto la abrupta determinación después de siete años de que el protocolo de pago xrpi de ripple el libro mayor distribuido no es una moneda sin un valor ha provocado que muchos intercambios de divisas eliminarán el xrpi y los titulares de xrpi hayan perdido miles de millones de dólares en valor la primera vez que una agencia regulatoria se extralimita en su autoridad causando un daño generalizado en los mercados innovadores y consumidores la sec justificó su acción bajo la llamada prueba de hallway que proviene de un caso de la corte suprema de 1946 que define el significado de un contrato de inversión dentro de la ley de valores de 1933 es cierto que es vago la prueba de hallway define los valores como contratos invertidos que dependen de los esfuerzos de otros los académicos sugieren que la propia sec necesita una prueba de ripple un conjunto de pautas claras transparentes objetivas sobre si un activo como la criptomoneda es un valor bueno esto es un poco más de lo que ya vimos ayer bueno vemos como de a poco están pidiendo que cambie la jurisprudencia que se aplique a las nuevas tecnologías a las monedas digitales bueno los que se quedaron hasta acá tenemos un bonus tenemos un tuit de zero cool que nos habla un poco de ripple y de stellar cómo se está manejando la cosa vamos a leer la nota de esto tenemos nota de final fits que dice sec versus ripple enfurece a los poseedores de xrpi como su rival stellar mezclado con un triángulo amoroso sobre moneygram veamos que dice la nota aunque la sec afirma que todos los xrpi son valores no registrados que brad carlinghouse y chris larsen se enriquecieron injustamente permiten al cofundador de ripple jett mccaleb vender sus xrpi por cientos de millones de dólares para posiblemente comprar moneygram tiene mucho sentido dijo irónicamente el abado xrpi holders john dayton es posible que moneygram esté en el centro del escenario de la rivalidad entre la ripple contra stellar mientras mientras jeff mccaleb el cofundador de ripple que dejó la firma en 2013 para iniciar stellar continúa vendiendo millones de xrpi a pesar de la demanda en curso de la sec contra ripple ripple compró una participación de 9% moneygram en 2019 por un valor de 30 millones en un acuerdo que permitió al proveedor de servicios de pagos utilizar la tecnología de firma blockchain para pagos transfronterizos y liquidación de divisas todo cambió el 22 de diciembre del 2020 la comisión de bolsas y valores acusó a ripple de realizar una oferta de valores no registrados de 1.3 mil millones para vender xrpi a inversores a lo largo de dos años ripple apps ha decidido enfrentar el desafío legal de frente y exponer la falta de claridad regulatoria dentro del espacio de los activos digitales después de docenas de quejas presentadas por la sec contra la empresa de blockchain bueno vamos a dejar la nota hasta acá vemos que hay otro conflicto de intereses en el fondo de todo esto a mccaleb con stellar también tratando de comprar manigram tenemos ahí a gilman y clayton que tienen también interés de conflictos vamos a esperar la semana que viene que están las declaraciones de toda esta gente a ver cómo sigue el juicio comunidad de xrpi como siempre gracias por llegar hasta acá gracias a los nuevos gracias a los que están siempre desde el principio y bancando la vela de este barco que tengan todos un muy lindo fin de semana nos vemos en la próxima